Hay muchas personas todavía que no se han puesto la tercera dosis, que es el primer booster. Ese es muy, muy importante. Sabemos muy bien ahora que las personas que tienen ese tercer dosis o booster están mucho mejor protegidas que las personas que solo tienen dos dosis. A pesar que si ya les dio COVID o no. Entonces, el tercer booster es importantísimo para todos. El cuarto booster es lo que estamos ahorita aprendiendo, que cómo va a ayudarnos. Sabemos que sí nos va a ayudar, pero el tiempo de aplicar este segundo booster o la cuarta dosis depende de cada persona. Si el riesgo es alto de enfermarse severamente, deberían de considerarlo más. O también si el riesgo de exponerse es alto. Por ejemplo, personas, como lo mencioné, personas que van a viajar o que se van a exponer a un grupo grande de personas. Esas son las personas que deberían estar contemplando volverse a vacunar. Y en cuanto a factores de riesgo, me refiero a edad avanzada, condiciones que pueden debilitar el sistema inmune, obesidad, problemas de los pulmones, diabetes, todas esas comorbilidades que nos ponen en alto riesgo de tener COVID de una forma severa.